Buenas, mi nombre es Alejandro Almeida, soy arquitecto de soluciones cloud y technical lead en un partner de Microsoft. Actualmente tengo 20 años de experiencia como profesional de IT y desarrollador de soluciones en Microsoft y desde hace unos años también he sido reconocido como Microsoft MVP en la categoría de Azure y MCT, también especializado lógicamente en cursos que tienen que ver, conformaciones que tienen que ver con Azure. El índice del curso de monitorización que vamos a ver se divide en estas cuatro secciones en las que hablaremos en la primera de todas, en la de monitorización de Azure, hablaremos del servicio de Azure Monitor, veremos cómo funciona la plataforma de monitorización, cómo se pueden guardar y qué tipo de datos podemos almacenar Azure Monitor, hablaremos de Azure Advisor, una herramienta bastante útil en nuestro día a día a la hora de inspeccionar recursos en la red, hablaremos del registro de actividades, veremos cómo funciona, cómo se registran las actividades en Azure, haremos consultas de ese registro de actividades y consultaremos también eventos en ese registro. Luego veremos en la siguiente sección cómo se configuran las alertas de Azure, también dentro de Azure Monitor, que haremos alguna alerta, veremos cómo se hacen los grupos de acción, cómo se administran alertas y cómo se puede mejorar la experiencia de las alertas en Azure. Seguidamente veremos en la sección de Log Analytics, cuáles son los escenarios válidos para este registro de logs, veremos cómo se crea un espacio de trabajo de Log Analytics, veremos las fuentes de datos de donde podemos nutrir a nuestro almacén de logs y también veremos la sintaxis del lenguaje de consulta para Log Analytics. Haremos alguna práctica también para ver cómo se realizan estas consultas de logs. Y por último, utilizaremos o veremos la herramienta de New World Watcher, que es una herramienta que nos va a permitir inspeccionar comportamientos en la red, nos permite monitorizar y visualizar los paquetes que fluyen, paquetes IP que van a fluir por nuestras redes virtuales en Azure. Veremos cómo verificaremos, haremos diagnóstico sobre los saltos hub entre redes y y veremos también cómo hacer diagnóstico de conexiones VPN y analizar el flujo de reglas Firewall, reglas de seguridad que establezcamos en nuestras redes. Es importante, aunque no es un requisito imprescindible, el tener conocimientos sobre virtualización, redes virtuales, máquinas virtuales, discos duros virtualizados, con configuraciones de TCPIP, DNS, protocolo de Kerberos, VPNs, Firewalls, esta parte sí que va a ser importante para este curso y luego quizás menos importante, pero también deseable tener conocimientos de cómo funciona Azure Active Directory, la gestión de dominio, protocolo de Kerberos o protocolo LDAP. Bueno, y hasta aquí la presentación de este curso. Espero que os haya gustado y ya sabéis que si queréis aprender más sobre Azure tenéis que hacer clic en el enlace de OpenWebinar y acceder directamente al curso.